Si era yo quien te hubiese mentido, que a quien te hubiera venido de hoy, con la pura verdad de tu palabra, con cierto cariño, lo que tuve. Deja ya, porque se lo digo, porque puedo dar lo que siento, porque ahora no soy mejor, no soy mejor, no soy mejor tu amor. Vos me has hecho mucho daño, me adoraba y mentira, pero tan yo, tan todo. Cuando todo el grupo de Israel, te fallece en toda mi, me adoraba y mentira, me adoraba y mentira. Vos serás como una herida, para el resto de mi vida, pero otras cosas que amaba. Vos serás como una herida, para el resto de mi vida, pero otras cosas que amaba. ¡Gracias! ¡Gracias!